Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llamen, sean bienvenidos una vez más a este su canal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? ¿Bien? Espero que sí y con toda la energía y con toda la actitud, amigas. Y bueno, antes de empezar con este video, vamos a dar gracias al Padre Celestial por la bendición de permitirnos vivir un día más. También vamos a pedirle por la pronta recuperación de nuestra querida Liz, de Nathalie y de todos los enfermos del mundo, pero en especial a la familia de este canal y a sus familiares. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ha sido concedido. Porque recuerden, ustedes, yo, todos, somos los favoritos del Creador. Y todo lo que pidamos con fe, se nos concederá, porque Él así lo prometió. Y bueno, amigos, pues ya una vez que saludé al Poderoso, al Creador, al Padre Celestial, pues vamos a empezar con el video de hoy, mandando unos saludos. Vamos a saludar a Irma Fuenmayor, a Luli Chubas, a Tomasa Montoya, a Usher-QU-6TI9C18D, a Lucila Flores, a Sarajevo Castillo, a Nasaide, a Nasaide, de Los Ángeles, Diana Morán, Luli Chuba, Janet Rivera, Milagros Díaz, Esperanza, Blanca Sánchez, Sofía Moreno, Yolanda Pérez, Belén Córdoba, Evelyn, Julián Maldonado, Iber Estrada, Milagros Díaz, Selena07, Miriam Centeno, Esther Rodríguez, Elena Ayala, Rigoberta, Rigoberto, perdón, María Liza Blocks, María Torres, Susana Frometa. Bueno, pues muchísimas gracias por ver y por comentar el video de ayer, de ayer, en la noche. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y ahora sí, amigas, vamos a empezar bien el día, pero antes déjenme tocar, tomar un poquito de agua, hoy no estoy tomando café, tengo que limitarme esas tazas. Bueno, vamos a empezar bien el día, hablando de un caso, que en especial, a mí me agrada mucho, el del niño Damián. Bien, vi tres videos, el video donde por fin ya tiene techo su casa. Por fin, qué bueno, no saben qué gusto me dio. Y mientras estaban colocando ese techo, pues nos estaban platicando que ellos siembran sus sandías, que habían cosechado la vez pasada, 16 sandías, que ellos mismos consumieron, lo cual me encanta, que tenían sembrados pepinos. Imagínense cuando ya su casita esté terminada, y ya ahí puedan limpiar bien, todo lo que no van a sembrar, para consumirlo ellos mismos. Guau, qué delicia, y todo muy sano y saludable, porque es orgánico. Esta familia, esta pareja, a mí me cae muy bien, el esposo es muy responsable. No hemos visto que si van a tener agua, y su pocito de agua, es gracias al esfuerzo de él. Que si ya hicieron su fosa, es gracias al esfuerzo de él, porque no esperó a que se lo propusieran. Él de inmediato se puso a hacerlo, porque además sabe que es en beneficio de su familia. Él se me hace un joven muy responsable. Ha tenido, como me pude enterar en los videos, pero bueno, no me voy a adelantar. Pues ya le pusieron su techito. La casa no es tan grande, se ve de buen tamaño, tiene dos recámaras, su baño interior y su corredor. Ellos dicen que la casa es grande, yo creo que pues es suficiente para que estén cómodos. Claro, todavía falta que repellen esas paredes, que pongan el piso, que pongan ventanas, que pongan puertas. Pero bueno, ya falta menos que cuando empezaron con la ilusión de que a lo mejor algún día iban a poder tener esa casita. Créanme que me hace sentir muy feliz. El canal preparó un pollo a la barbacoa y le enseñaron a la esposa de este señor cómo prepararla. Para darles de comer y celebrar la instalación del techo. Cosa que me agrada, porque todo tenemos que celebrar, amigos. Todo lo debemos de recibir con alegría, con felicidad, porque pues son bendiciones, ¿verdad? Y yo siento que en el caso de esta pareja, bendiciones muy bien ganadas, porque no están esperando que todo caiga. O sea, sí reciben de muy buen agrado las ayudas que les mandan, pero ellos también se esfuerzan. Y yo creo que es ahí donde los seguidores de Buen Corazón deberían de motivarse, pues para que apoyarnos más, ¿no? Porque la manera que ellos tienen de agradecer es esforzándose y adelantándose y haciendo lo que el esposo puede hacer. Pues convivieron con los soldadores. Estaba Carmen, estaba Mercy, estaba Raúl. Y después nos muestra un video que a mí el título de la miniatura no me agradó, que dice El almuerzo más pobre del mundo. Ellos estaban ahí donde rehabilitan a Damiancito. El papá nos presunió sus logros y son bastantes. Lleva un buen avance este niño. Bueno, ya sostiene más su cabecita. Eso es difícil de conseguir el ya, pero él ya sostiene más su cabecita. Créanme que me llenó el corazón y el alma ver a ese pequeñito sosteniendo su cabecita. Ya mueve más sus bracitos. En fin, está dando un avance enorme el chiquito, enorme. Y esto gracias a que tiene un papá delicado, que como él nos comentaba en los videos, pues no puede tomar un buen trabajo, aunque sea candidato, porque no les agrada que él tenga que faltar para llevar a su niño a terapia. Lo cual quiere decir que él pone antes que cualquier cosa a su hijo y el bienestar de su hijo. Y eso habla muy bien de él. Eso quiere decir que es un buen padre, que es un padre responsable, amigos, porque solamente un padre responsable, responsable, es que de repente oí que dije otra palabra, pero es responsable. Este, prefiere la salud de su bebé, de su hijo, aunque él tenga que ir. Yo he visto muchos casos donde la que está pendiente de las terapias y todo es la mamá. Él, sin embargo, a su esposa le tiene consideraciones porque tienen otro pequeñito. Y pues viajar con los dos sería muy pesado. Pero bueno, llegó la hora del almuerzo. Pues todos sabemos que Damiancito es un niño especial, que todo lo come licuado. Y yo no le vi nada de el almuerzo más humilde del mundo. ¿Por qué no lo vi como un almuerzo humilde? Porque está hecho con mucho amor y con mucha dedicación y con mucha ilusión y con mucha energía por parte de la mamá. Un caldito de menudencias no es nada humilde. Si está bien cocinado, es que ningún alimento es humilde. Si ha sido bien ganado y bien preparado. O ustedes, ¿qué piensan? Pero bueno, pues nos tienen que poner esos títulos para que entremos. Por otro lado, pues sí, me da así como un poco de pesar de que este señor, pues sus mejores años no los puede aprovechar en un buen trabajo. Porque tiene que estar pendiente de Damiancito. Pero yo estoy segura que nuestro padre lo va a bendecir mucho. Por eso le mandó ese angelito. Yo creo que desde que nació Damián, los bendijo. Porque no cualquiera es papá de un angelito aquí en la tierra. Para mí eso es como un honor y un orgullo. Yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí todos los niños especiales son ángeles. Y todos los padres han sido seleccionados por algo. Y sería un honor poder cuidar a un niño de estos. Sí, yo sé que es una gran labor, que es un gran trabajo que las mamás se desesperan, que los papás también. Pero al final van a tener su recompensa. Ya verán, porque aquí nos platicaba el papá de Damián con una emoción de que había un joven que está trabajando ahí en ese lugar. Que camina, que escribe, que es útil. Y que como ya habían terminado de rehabilitarlo, pues se quedó a trabajar ahí. Y imagínense qué, qué bonito, qué gran satisfacción ha de haber sentido esa mamá que después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque es un sacrificio. Perderte de tantas cosas, de no hacer tantas cosas por dedicarle tiempo a estos angelitos. Que ahora ya esté trabajando. Nos decía el papá de Damiáncito que este muchacho tiene 28 años. Pero ya camina, o sea, ya es una persona útil, integrada a la sociedad. Ojalá, yo espero que pase lo mismo con este chiquitín hermoso. Y que pronto, 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 le termine en su casita. Porque en verdad que la necesita. Y yo digo, pues ya deberían de ocupar, aunque sea ahí una recámara, para que ya Damiáncito no esté. Y el otro chiquito también esté respirando lo que despide el bambú que ponen ahí, ¿verdad? Y ya no se siga dañando sus pulmoncitos. Pues total, pues hay que tapen la ventanita y nada más una pieza ya después que les terminen la casa. Pero espero y deseo con todo el corazón ya sin rollos, sin afán de molestar a nadie. Porque que les terminen pronto su casa para que Damiáncito esté más confortable y más seguro. Eso antes que nada, la seguridad de este niño. También quería decirles que leí un comentario de una persona que se molestó. Que porque yo nada más hablo de estos canales. Bueno, a mis seguidoras les gusta que les hable. Y yo hablo de lo que les guste a ustedes y de lo que me guste a mí, ¿no? Nadie me lo va a poder impedir, lo siento mucho. Y sí toco otros canales y sí voy a empezar a tocar otros canales. Pero a través de mis shorts. Porque son pequeñitos y de esos canales no quiero hablar mucho. Porque como que no estoy muy de acuerdo con todos los temas que presentan. Entonces para hacer un poquito de humor, ¿verdad? Y vi que les gustaron mucho mis shorts. Eso me da gusto porque los hago para que se diviertan. Porque también hay que divertirnos, amigos. Y bueno, también les quería comentar. Que no se vayan a molestar al rato. Pero voy a subir un video. Y van a decir, ay, esta ya choca con el tema. Pero lo subo con la intención de que los seguidores de Buen Corazón. En especial Tere Romero, la Hada Madrina. A ver si ahora sí abren los ojos. Porque querían tener mayor certeza. De que la señora Cruz vive con Chucky. Bueno, pues mañana, mañana al rato les voy a presentar un video. Con unas pruebitas que encontré ahí. Perdiendo el tiempo en Facebook, me encontré algo muy interesante, amigas. Así es que no se lo pierdan, por favor. Y bueno, amigas. Pues yo ya me voy a ejercitar para que se me quite el frío. Pero antes, les mando un beso. Y las veo en el próximo video. Adiós.